Siempre que parece haber llegado al final, la novela entre Wandanara, L., Gante y Mauro y Cardi suma un nuevo capítulo, que cada vez genera más sorpresa. Aunque se pensó que con las denuncias judiciales no se podía seguir escalando, el conflicto sigue sumando nuevas anécdotas, pero ahora con una nueva y, a la vez vieja, integrante, la China Suárez. Los problemas entre los papás de Isabela y Francesca comenzaron hace algunos años y continúan hoy en día, con un descanso intermedio donde todo parecía estar bien. La expareja encontró su quiebre definitivo, que empezó a generarse hace tres años con el vínculo infraganti entre Mauro y Cardi y la China Suárez. La actriz, que en su momento fue señalada como la culpable de romper la relación a fines de 2021, fue al mismo tiempo el detonante para que Wandanara pensara en separarse y viajara a Buenos Aires, donde finalmente conoció a L. Gante. De hecho, según contó hace unos días Janina La Torre, Wandanara habría tomado contacto por primera vez con L. Gante en aquella oportunidad, a quien ya había conocido en su gira por Europa. En el 2021 Mauro y Cardi eligió París y la China Suárez. Pero Wanda, lejos de quedarse con los brazos cruzados, abrió su empresa de cosméticos en Argentina, y empezó a vincularse con su actual y confirmado novio. En este sentido, ayer los involucrados en toda la novela mediática que viaja de París a Turquía, y de Turquía a Buenos Aires coincidieron en un restaurante de costanera, como si los gustos de todos fuesen los mismos. Por su parte, la panelista de LAM, Janina La Torre, publicó en las redes sociales las fotos donde se los ve a Wanda con su pareja en una mesa, el delantero del Galatasaray en otra con amigos y una joven, y la China Suárez en otra mesa, todos en el mismo lugar. En Gardner están Wanda con L. Gante, en otra mesa y Cardi con una chica y amigos, y en otra está la China. Ampliaremos. Además, la panelista, que estuvo reemplazando la conducción de Ángel de Brito en LAM, agregó lo que algunos ya pensaban, son de manual, y detalló que la China, a diferencia del resto, pidió canje y amagó con irse, pero decidió volver a su mesa. A su vez, contaron que si bien la noche empezó en Gardner, algunos de los involucrados, como Mauro y la China, cada uno por su parte, consideraban terminar la velada en el boliche tequila. Aunque más tarde informaron que los que terminaron la noche en el boliche fueron la pareja de la empresaria y el cantante. En este contexto, Ángel de Brito compartió en su cuenta de X una captura de pantalla donde mostraba mensajes que aseguraban y detallaban la coincidencia. Ingresaron a tequila Wanda y L. Gante, comenzaba el chat, que luego aseguró tener data hermosa. Wanda se quiso pegar con la China Suárez, que se acercó a saludar a L. Gante y ella empezó a grabarla. Además, la información continuó contando que la empresaria, finalmente, se enojó. La China le dijo, ¿por qué me grabas? Sos una mujer grande, estás de novia, y ahí Wanda se enojó. A partir de esto, la novela vuelve a estar en el ojo de todos, ahora también con una de las integrantes que parecía haber abandonado en otra temporada, pero definitivamente parece estar de vuelta en el conflicto. La China, mientras tanto y por el otro lado, Wanda y L. Gante, continúan presumiendo su romance y Mauro Icardi parece disfrutar mientras se enfrenta a distintas medidas judiciales. VFT